Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Teachable Machine. Ya he hecho un ejemplo de imágenes que quiero probar con otras cosas, de audio y de postura. Voy a hacer un proyecto de imagen de imagen estándar, ¿vale? Y voy a llamar a primera clase feliz, y a segunda clase triste. Usa la webcam, vosotros tendréis que descargar imágenes, pero yo voy a usar la webcam, ¿vale? Voy a permitir que se use, y feliz. Aquí se me quito las gafas. Cuanto más fotos, mejor. Y ahora, triste. ¿Y sin gafas? ¡Qué triste estoy! Esto ahora que he caído puede servir para mi actuación. Venga, vamos a poner otro, ya que estoy me lo paso bien. Chul. Un papel de chul, tengo que hacer chul, a ver cómo me queda. Bueno, voy a probar este primero, y ahora, bien habilitar. Bien habilitarla. Ya luego la añado. Uy, qué guay, eso no lo había dicho yo. Preparar modelo. Está avanzando las opciones, no... todavía no. ¿Vale? La imagen va a tardar un poquito más. Si os vais a avanzar, os vais a versiones, que ya explicaré un día. Las épocas, el tamaño del lote, la tasa de aprendizaje, lo que significa cada uno. No va a tardar mucho, ¿vale? No cambie de pestaña. Hay que dejar las pestañas y este. Y ya está preparado. ¿Vale? Mira. Triste. Feliz. Cuesta más, ¿eh? Triste. Si me muevo la cabeza, supongo que hará fotos, ¿eh? Bueno. Tengo más fotos con la cabeza, me voy a feliz. Eso influye. Si me pongo así. Bueno. Ahí la hemos probado. Vamos a habilitar la clase y vamos a poner webcam. Chulo. No. 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No. 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 Vale, vamos a entrenarlo otra vez, a ver lo de chulo como se distingue, ¿vale? No cambio de pestaña, yo no cambio de pestaña. Vamos a ver, feliz, me mezcla con chulo, triste, chulo, bueno, pues no está mal, no está mal, vale, luego lo importante es portar modelos, vamos a portar modelos, lo puedo descargar, voy a subirlo, una vez que lo subo me tengo que dar con esta dirección, pausarlo después, ¿vale? Eso se guarda en la nube, esta dirección es la dirección del modelo, que lo usaremos con el móvil, ¿vale? No tengo fragmentos de código para el modelo, ok, pero el modelo se guarda, sí, se guarda en una URL para usarlo, ¿vale? Bueno, ahora mismo, esto está perfecto, ¿vale? Ahora vamos a ver que yo quiero hacer ahora. Ok. Ok.